No, es que ya no tengo oportunidad de poder tirarlo Ya sé, listo No, lo hubiera tirado en el bicho, ¿no? No, sí, sí, llega, sí, llega Pobre gatito, no, ahí está Híjole Buena, buena, buena No, ya puede, ya puede, ya puede, ya puede Ya puede, ya puede, ya puede, sí, ya puede No Qué bueno que no hubo apuesta aquí Oh, hasta que se va a ir, ¿no? Ya, Merito, ya, ya Entonces ya no va a haber Fargo Esa es una excelente pregunta Juego uno Juego uno contra el gatito y ahí nos vamos al pool, guys, ¿no? Qué agradable sujeto Tú Sí 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 Ahorita demas era así amistosa si porque si no no te va a dar tiempo salir y poner las retro coins y todo, mejor así no, pero es así como van ah no, el gatito todavía tiene chance con ese caballero ah, buena defensa bien, bien, bien a ver que cartas tienes a ver, aquí tengo una defensa bien, bien, bien buenas defensas buenas defensas dice ADKRIS que está intentando conectarse ok vale, vale ahorita lo esperamos si entra ADKRIS va a estar interesante lo de las predicciones ay, estoy bien inmenso cuidado con ese gigante no, matan el PRIS ese, ese buenísimo no, me va a hacer un buen daño no lo va a tirar pero si este lo va a dejar ay, un perrito no, 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 no no, bueno, yo lo conozco como perrito pero es un dragón todavía no, ya ha hecho un montón ya está complicado pero todavía se puede ay, ay, no, no sé esto, rápido dará la voltareta no, sí se puede dar la voltareta no, de yo el gigante buenísima y dará tiempo dará tiempo dará tiempo nada, me he puesto un golpe ah, no, sí todavía a ver no vi que habéis tirado la torre del lado derecho no, es que yo ya no tengo no tengo oportunidad de poder tirar ya sé, listo no, lo hubiera tirado llega allí no, sí, sí, llega sí, llega pobre gatito ahí está híjole buena, buena, buena no me carga ah, no, ya está cargando dice me toca contra el tío va, va, va les digo, ahorita no vamos a utilizar la predicción pero ya vimos que sí funciona a ver yo no la puedo hacer, creo si eres mod la puedes hacer sí, mod pero de dónde se hace ah, pero si tú lo haces no vas a poder este botar ah, no, sí, pero cómo se hace alguien dígaselo por favor buena pregunta este a ver ahorita déjate investigar eso explícaselo a que hay de creo que olvidaste creo que tiene que poner una a ver creo que aquí tengo la a ver yo te digo no esa cosa está aquí muy bien está grande ok vamos a ver un punto de creadores cómo distribuir reclamar no de árticas guía del tren estos puntos las predicciones a ver vamos a ver vamos a ver si hay un comando para hacer eso mira mi gatito no no ya fue 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 sí ya fue no qué bueno que no hubo apuesta aquí mira el comando para hacer eso este a ver te digo ya lo encontré es diagonal predict ahí no sé si se puede deja ver si se puede copiar la imagen y lo pongo en el discord espérame ok defiendes ese espigarro si atacan ahorita lo pongo en el grisco nada más que a ti tomo el chance uuuh julia julia no a ver espérame no sé a ver si me alcanza con esos espigarros Ahí está Espillo No, esto se va a poner feo Y no tengo ninguna torre, creo No, no tengo nada Mira, es que el comando no está difícil Pero sí tiene su formato Es diagonal predict Y después entre corchetes No entre paréntesis Voy a poner la imagen en el Discord Este va Index y después Mount El Index no sé qué sea Si la pregunta Ahorita vamos a ver el No sé para qué lance ahí Vamos a lanzar al principito No sé para qué, pero No A ver si puedo detener su ataque Si lo puedo No, tío, no me haga esto Está complicando Hago combos, tío Hago combos Pero no tengo suficiente elixir Es que es una buena manera de poderla Así como hágale cuenta que la hago esto para distracción Y la otra Sí, pero No tengo O sea, no me alcanza el elixir Ay, a lo mejor el hijo muy caritas, muy pesada Sí, como fue aleatorio Me quedó muy, muy, muy pesada Mi Esta, ¿cómo se llama? Y luego el silencio ¿A poco no? A ver, periodo de envío de predicciones Compute de predicciones Yes, yes Hago de esa predicción Oh, hasta que se va a ir tú Ya, Merito, ya, ya Esto ya no va a ver Falco Esa es una excelente pregunta Juego uno Juego uno contra el gatito Y ahí nos vamos al pool, guys Qué agradable sujeto Sí, el inicio Aparte se hicieron poner el volumen al máximo Con las luces apagadas Y una ventana abierta Se pasan Sale ¿Por qué votaste, Diego? Por la piton Y la llevo Ok Vamos a hacer ganar a Langell entonces Ah, vamos A ver, vamos a desamparar Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya no me dejó hacer pregui ¿Por qué? No me dejó votar más Pero se nos acabó el tiempo Le puse un minuto Ah, pero tardes en entrar al directo Me imagino Iba a ponerme Ah, pero no Pero si ya votaste por algo Te conviene Apostar menos Cuando la otra persona apuesta más Ahorita vas a ver Está todo bien Ay, hasta tenía alertas de susto ¿En serio? Está gatito en... ¿Me está hablando ahorita? Que le escucho un bajito Ah, no, es que estoy en su directo Me escuché Me espanté un segundo No, está bien, está bien, está bien No, tú ves concentrado en el gigante O sea, ese gigante te va a destrozar No, espérame Esos criatos son fáciles de matar, buenísimo Vamos a ver qué pasa Es una defensa Celangel, de hecho, tío Me habías dicho que querías ayuda con los comandos Sí Todavía la necesito Buenísimo Ah, ya no puedo poner estos Vete por el de la izquierda ahora Vamos, vamos, vamos Si se puede Oh, muy bueno No Oh, buenísima Pero haz de cuenta Para atacar siempre con el cementerio A la otra torre Y puedes cuando tengas tiempo Como en ese momento Ya tienes tiempo de atacar con el cementerio A la otra torre Ok, no Y podrías poner un pecado En el centro de las dos torres Para que las dos torres se estrellan con el peca Y tus esqueletos Hagan daño a torre Más de lo que hicieron ahorita Voy a tener que atacar al otro lado Si quieres mañana tengo libre todo el día Me avisas una hora si puedes Buenísima Yo igual Voy a transmitir al mediodía en realidad Porque no voy a poder este Transmitir en la Buenísima Peca Para que destruyan En la noche Pues voy a transmitir en el mediodía mañana Buenísima 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 No, no, no Ahora esperamos que no te lance No, se te lo lanzó Pero buenísima Ahí está No, me va la... No Y ganaste Bueno No, me va la...